No te extrañes si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores dueña mía que me insiste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que otro quiere cambiar mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir No tenga miedo que nadie se enterará No tenga miedo murata que nadie se enterará No tenga miedo que nadie se enterará Aunque pase lo que pase lo que pase nadie se enterará No tenga miedo que nadie se enterará No tenga miedo que nadie se enterará Aunque tú me hayas negado te juro que así será No tenga miedo que nadie se enterará No tenga miedo murata que nadie se enterará No tenga miedo que nadie se enterará Aunque pase lo que pase nadie se enterará No tenga miedo que nadie se enterará No tenga miedo que nadie se enterará No tenga miedo que nadie se enterará